La idea es que la gente participe y hay una expresión mundial de la indignación que viven los distintos pueblos respecto a este sistema que oprime, que no garantiza los derechos fundamentales, que tiene a un conjunto de jóvenes y un conjunto de pueblos de distintos países indignados por las injusticias que se están viviendo. Entonces hay solidaridad con eso y hay un llamado obviamente desde la CONFECH a poder realizar todas las actividades e iniciativas que puedan surgir de distintas organizaciones para plegarse esta convocatoria al 15. Gracias por ver el video.